Hola, 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 que tal amigas, paisanas, paisanos, buenas tardes, como están? Un gusto saludarles. Esta marcha es con motivo de que Jiquilpan está en pie, está en lucha contra el cáncer. Y pues bueno, esta lucha es por todas, por todos los que de alguna manera están luchando, estarán luchando, han perdido la lucha y pues se continuará esta lucha contra el cáncer. Así que pues hoy estamos en vivo directamente desde las principales calles de la ciudad. Estamos ya entrando a la calle Profesor Fajardo, donde pues se encabeza esta peculiar manifestación, una marcha que han decidido emprender el día de hoy contra todas las mujeres y no solamente las de Jiquilpan, sino todas aquellas que siguen luchando y están luchando contra el cáncer. Así que pues amigas, en este mes, para todas ustedes que me ven, me siguen, que las estimo tanto, porque tengo hijas, porque tengo madre o tuve madre, porque de alguna manera tengo a mi esposa, pues síganse revisando, síganse explorando, síganse checando, porque el cáncer es sinónimo de lucha, no de muerte. Y así que hoy para todas ustedes, las guerreras que me están viendo, hay que revisarnos en este mes de octubre. Y hoy Jiquilpan conmemora, hoy Jiquilpan lo hace de esta manera, que Jiquilpan está presente en la lucha contra el cáncer. Así que para todas ustedes, amigas, si te estás pasando una dificultad en este momento, pues no estás sola, no estás sola. Hay mucha gente que te queremos, te queremos ver bien y te queremos en esa lucha constante de la vida. Así que hoy, pues hoy te decimos, no estás sola, hoy te decimos, estás de pie y hay que seguir luchando. Diferentes medios de comunicación ya han llegado, desde luego, a capturar esta parte. Y hoy, hoy esta marcha, esta significativa marcha por todas las mujeres que de alguna manera han emprendido esa lucha, la han ganado o la han perdido, hoy Jiquilpan les dice así, aquí estamos, están presentes y en el mes de la lucha contra el cáncer que ya se ha instituido en octubre, pues hoy esta es la manera en que Jiquilpan les dice al mundo que aquí estamos. Así que esta marcha va en silencio, van con el característico color rosa de este mes, que es sinónimo de la lucha de nuestras mujeres contra esta mortal enfermedad que ya hoy, pues ya hoy es esa lucha, ya hoy es ese empuje. Y por todas ellas que están luchando, por todas ellas que de alguna manera siguen luchando ante este, ante este temas, de este problema, pues bueno, hoy, hoy así está, con este humo rosa que se ha, que se ha bañado también hoy, hoy, que se ha expuesto para simbolizar esta marcha y esta lucha, hoy Jiquilpan le dice así al mundo, donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres, pues que estamos, estamos contigo y estamos en esa lucha. Esto es lo que simboliza ese humo rosa y esta marcha rosa el día de hoy, encabezadas también por las pequeñas, por las nietas de las mujeres de nuestro pueblo que siguen luchando, que han luchado por este tema del cáncer. Hoy, las mujeres que ves aquí al frente, son mujeres que todavía están en ese proceso de revisiones, están en ese proceso de sus quimios. Jiquilpenses que conoces, algunos casos han sido figuras públicas, en otros casos, pues ha sido nuestra propia gente. Así que, hoy, ellas encabezan esta marcha, ellas encabezan esta representación para decirte a ti que nos estás viendo, pues que sigas luchando, que te sigas explorando, que te sigas cuidando. Esta marcha terminará aquí en el ayuntamiento, encendiendo esa veladora por la esperanza, por la luz, por la fe de que se debe de tener y que no deben de dejar de luchar. Amigas, de verdad, de todo corazón, les digo y les deseo que se sigan revisando, que se sigan explorando, que se sigan atendiendo, que se sigan cuidando. Hay que dejar ya los tabús, hay que dejar muchas cosas atrás. Queremos verte bien y queremos tenerte aquí. Y si con una pura exploración te das cuenta a tiempo, pues podrás salvar tu vida, podrás salvar esa guerra, podrás emprenderla con mucho tiempo. Vamos a dejarte el audio original, una vez llegando ya ahí al ayuntamiento, ya se ha sumado el alcalde a esta parte de encabezar este movimiento. Hoy se ha hecho un gran moño rosa con veladoras y, bueno, un evento que se ha preparado hoy aquí en la presidencia municipal. Oscar. Así que, pues amigos, esto es lo que está aconteciendo hoy aquí en Jiquilpan, precisamente en el día de conmemoración de la lucha de las mujeres en favor, en la lucha en contra del cáncer, más bien dicho, mejor dicho. Muy buenas tardes, hermanos caballeros, arriba nuestras autoridades municipales, encabezando esta caminata, en memoria de todas y todos aquellos jiquilpenses que han partido, que no ha sido posible ganar la lucha contra el cáncer, y hoy una luz de esperanza en memoria de todos y cada uno de ellos, quienes se nos han adelantado en la lucha contra el cáncer. Las fotos que ves aquí son nuestras mujeres y, perdón que se me cierre la garganta y se me haga ese nudo, mujeres y hombres de nuestro Jiquilpan, que han perdido la lucha contra el cáncer y hoy así se les recuerda, así se les conmemora, así se les tiene presente el día de hoy. En un momento voy a acercarme más para que puedas ver y recordar a la distancia a estas personas jiquilpenses que ya se nos fueron. Y hoy así ponen la veladora, el alcalde y su esposa, y hoy las familias jiquilpenses que desearon hacerlo público, se ha hecho este altar. Vamos a hacer el zoom para que puedas ver las fotografías más de cerca y que puedas recordarlos a la distancia y recordarlas con cariño. Pasando a colocar las velas que acá aquí portan, se soltan. Por acá reconozco a Pipo también, maestro del Cebetis. Salud de esperanza, memoria, de los que ya partieron. Y bueno, continúan llegando más fotografías. Esto es el homenaje que se les rinde a las que, a las y a los que perdieron la lucha. Contra el cáncer. Y dejan la veladora aquí, con ese sinónimo de lo que es la luz, la esperanza, la fe. Van a dejar las velas aquí, en este altar. Están colocando más fotografías. Vamos a dejar un momento más. Están dejando las fotos. Regidores también que han participado en esta marcha, en esta procesión. Vemos personal de la administración. También, pues personas, amigos, familiares de los que ya han partido. Van ocupando sus lugares y son tan amables. Y hoy, pues así será. En un momento más darán una experiencia de vida. Una experiencia de este proceso, de lo que ha sido la enfrentar la lucha, la lucha del cáncer. Veladoras más grandes, veladoras más chicas, pero el sinónimo es el mismo. Tener esa esperanza. Tener esa luz de esperanza. Y hoy Jiquilpan le dice a todas las mujeres que hoy es sinónimo de lucha. Que no están solas, que estamos todos para apoyar, para sumar, para ayudar. Diferentes partes de Jiquilpan, pues han traído esa vela el día de hoy. Y colocada en este altar, en esta ofrenda que se les hace a las y los que ya se fueron. Que se nos adelantaron en esta lucha contra el cáncer. Un momento importante y significativo. Se había hecho una carrera. Hoy se amplía este tema de la lucha contra el cáncer. Y se suma con más fuerza la sociedad de Jiquilpan en la colocación de este altar. Vemos también al director de la Casa de la Cultura, al encargado de la Casa de la Cultura. Diferentes personas de la sociedad civil, también presentes, empleados municipales, también participando. Y así es como han colocado estas veladoras. La regidora también Ivana, un tanto acerca a las veladoras. Y pues bueno, ahí está. Como siempre lo decimos, el mejor comentario es el tuyo. Hoy nosotros solamente tratamos de traerte lo que está aconteciendo y lo que hoy, este día, implica y simboliza en esta colocación de estas veladoras en este altar. Hoy aquí en la ciudad de Jiquilpan. Vamos a acercarnos todavía un poco más para mostrarte lo que vienen siendo las personas que están en este altar. Vamos a mostrarte las fotos por si reconoces alguna, si es algún familiar y a la distancia lo tienes, paisano, paisana. Pues aquí están, mira, los que ya se nos adelantaron. Y aquí está su luz, su luz que la guía. Brenda Flores, de 1985 al 2021. Muy joven, que se adelanta también en el camino. Ahí está. Trajeron su vela. Y muy joven la amiga que se nos fue. Vamos a aprovechar este momento para salvar a la gente que está siguiéndonos a través de las diferentes plataformas de los medios electrónicos. Muchas gracias. Nos compartimos, familia. Estamos hoy en esta tarde. Y bueno, vamos a escuchar el testimonio de las personas que han estado luchando contra el cáncer. Tienen a bien decir. Hoy, precisamente en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Jiquilpan le dice así al mundo que Jiquilpan también está presente en esto. Y se ha instalado un gran moño rosa. Obviamente visto desde la altura. Pero aquí está. Se han tenido bien poner algunas sillas también para descansar con la caminata. Vamos a esperar que no dure mucho el evento para podértelo llevar. Es así, familias, que hoy estamos iniciando prácticamente con las actividades del Mar Rosa. Se ha habilitado un altar en memoria de todas y todos los que han partido. En este momento, pues bueno, ya están esperando que lleguen. El altar ya está presente, ya está puesto. Se han iluminado. Siguen llegando amigas vestidas en color rosa buscando ese lugar para poder iniciar este evento. Y bueno, por ahí al fondo, la patrulla que le acaban de donar también al ayuntamiento, que Bedoya le acaba de dar al ayuntamiento de Jiquilpan. Ahí está, mira, no tuvimos la oportunidad de estar ayer, pero también ya matándola, vivan en viernes, como se dice. Ahí está ya la patrulla que le ha dado el gobernador del estado al gobierno de Jiquilpan. Vamos a esperar que no tarde mucho y si no, pues bueno, desearte una muy feliz tarde. Pero hoy, hoy ya está esta actividad. Se han instalado algunas luces rosas también para darle más iluminación a la presidencia municipal, que seguramente hoy lucirá más rosa que nunca. Así que vamos a esperar a verla de noche. Quizás mañana te la esté mostrando cómo han instalado estas lámparas que ahí alcanza a ver de fondo, que seguramente mañana en la mañana. Hacemos un breve conferencia. Vamos a ver cómo va. Si entre los presentes hay alguien, hombre o mujer, que esté en la lucha precisamente en estos momentos contra el cáncer, o que haya vencido ya el cáncer, pues le invitamos ahí un espacio para usted, y para ustedes disponible nuestra directora del Sistema DIV está invitada en estos momentos para ocupar un espacio. Bueno, dejan abierto el espacio por si alguien que no tengan contemplado quiere hablar o decir algunas palabras en este tema de la lucha contra el cáncer, pues bueno, así se ha quedado abierto este espacio para que alguien quiera hacerlo. Bueno, seguimos, seguimos a la espera, amigos. Vamos a dejar un momento más esta transmisión. Esto es lo que está aconteciendo el día de hoy aquí en Jiquilpan, Michoacán. Este mes de la lucha contra el cáncer. Así que, pues bueno, vamos a esperar unos momentos en lo que pasan a escuchar los testimonios. Vamos a traerte un extracto de este evento. Seguimos completamente en vivo, directamente en la presidencia municipal de Jiquilpan, Michoacán, en la esplanada, propiamente en la calle, en el mes de la lucha contra el cáncer, y precisamente hoy en el Día Mundial de esta lucha. Están esperando dar los últimos detalles. Sacaron más sillas, están sacando más sillas en este momento para algunas amigas que llegaron. Obviamente, pues la caminata es como no es paso rápido, es paso lento, llegas un poco más cansado, más cansada, y se están poniendo sillas para que se sienten. Así que, pues esperar unos instantes, están poniéndose de acuerdo la directora y el director de protocolo. Y ahora en esta administración también hay director de protocolo, es Julio César Vargas Valdovinos, que están poniendo de acuerdo para la realización y la apertura de este evento. Así que, pues seguimos en vivo. Vamos a dejar un momento más para poderte tratar de llevar, de llevar esta parte del evento la mayor parte. Buenas tardes, nos saludamos a todas y a todos. Gracias por acompañarnos a este momento tan emotivo, en este momento tan humano, esta caminata tan esperanzadora, esta caminata que habla mucho de los valores de los quinquipenses, la solidaridad, la empatía, el amor, el cariño y el respeto, desde luego, por aquellos que ya no saben. Una actividad mucho, muy especial, que pudo haber estado al final de las actividades dentro de este Merrosa, pero hicimos nuestras autoridades municipales, dieron luz verde para que con ella, con esta actividad, se iniciara las múltiples actividades que tendremos en torno al Merrosa. Así que agradecemos mucho la presencia de todos y de todas. Gracias a todos, que bueno que se sumaron, que bueno que nos acompañan, y es el distintivo rosa en cada uno de ustedes, haciendo alarde a este mal que aqueja el planeta. El cáncer de la muerte. Presidente, esta tarde, el ciudadano, doctor José Elías Barajas Bautista, presidente municipal de Jiquilpa. Bienvenido, presidente. Presidente, saludamos a una guerrera de esta batalla, un ejemplo vivencial de vida, de lucha, quien desde el primer momento y hasta el último momento, he visto en un personal una sonrisa en su rostro, siempre, escuchando, atendiendo, con la mejor cara a la ciudadanía, pese a la situación que estaba viviendo. Es para mí un honor, pueblo de Jiquilpa, saludar, dar la bienvenida, y con este aplauso que le brindaremos agradecer al Creador, agradecer a Dios que está con nosotros y ha vencido la batalla del cáncer. Licenciada Nayeli, Mora Galván, presidenta del sistema de Jiquilpa, ejemplo vivo de esta situación. Presidenta, nuestro cariño, este aplauso es para reconocer esa belleza, esa lucha, esa fuerza. Y como madre, como jiquilpense, y como encargada de un proyecto tan especial para los jiquilpenses como es el LIC, has encabezado incansablemente. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Está también con nosotros parte del camino que se ha sumado también a esta actividad, digo parte porque faltan muchos, pero los que están, los vamos a saludar con mucho gusto. Bienvenida, antes que nada, la licenciada Valeria Rodríguez de Corona Morales, síndico municipal, que está con nosotros esta tarde. Agradecemos su presencia. Licenciado Ángel Vargas Rudiño, regidor de Educación. Ingeniero Francisco Pérez Novoa, regidor de los Jóvenes. Ciudadana Rosa Olá Rosas, regidora de Comercio. Licenciada Carla Judit Mesa Pantoja, regidora de la Mujer. Ciudadano Alejandro Macías Valencia, regidor de Asuntos Migratorios. Arquitecta Ivana López Hernández, regidora de Obra Pública. No sé si se me pasa alguien más, pero le damos la bienvenida. Bueno, es momento de escuchar un mensaje, un saludo de bienvenida del ciudadano presidente municipal que quiera hacer a todos ustedes en esta tarde. Presidente. Gracias. Gracias, muchas gracias amigo Julio. Muy buenas tardes, tardes, noches a todos ustedes. Gracias por estar el día de hoy aquí y ser parte de esta marcha tan importante en este día del día internacional de la lucha contra el cáncer de mama. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y sobre todo se dice que Dios da las peores batallas a las mejores guerreras y de verdad así es, son las mejores guerreras y van a salir victoriosas ante esta terrible enfermedad. De verdad es una situación muy complicada que a veces por cuestiones de vergüenza, por cuestiones de machismo, por cuestiones de que a mí no me va a pasar, no hay una revisión, no hay un estudio que sea oportuno y que sea tiempo y es cuando pues no se detecta a tiempo esta terrible enfermedad y vienen las complicaciones que a veces es demasiado tarde. Yo los invito a todas y a todos también porque no estamos exentos a revisarnos. Ya vemos que esta terrible enfermedad no es, no tiene edades, es a cualquier edad, en jóvenes, ya no nada más, es de los 40 años en adelante, ¿no? Ya hay jóvenes con esta terrible enfermedad y que a veces por pena o porque yo no siento nada, es como se avanza la situación. Los invitamos a que se hagan los estudios oportunamente cada año, cada seis meses y esto salva vidas, de verdad. Es muy importante para todos y perder la pena o perder la vergüenza, cinco minutos a perder la vida. Para mí es muy importante y sobre todo pues mi guerrera. Que Dios nos ha dado la fortaleza y la licencia de que esté aquí con nosotros también. Te amo. Muchas gracias. Gracias, señor. Me da sentimiento. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente. Claro, qué momentos, qué momentos tan especiales, tan humanos. Quiero a continuación presentar a ustedes a una gran amiga que esta tarde ha querido en esta invitación que se ha hecho en especial a ella para que nos dé a conocer su testimonio vivencial que vivió en carne propia esta situación que no es fácil creanme exponer hablar decirlo delante no solamente de los que estamos presentes sino de todo Jiquilpan y la gente que nos acompaña a través de los medios quiero hablarles de Laura Guadalupe Ávila Novoa quien es licenciada en contaduría maestría en finanzas contadora en despachos de asesores fiscales fue tesorera municipal de Jiquilpan docente a nivel superior en la elaboración de presupuestos proyectos en la secretaría de educación y cultura en el estado de Quintana Roo contralora también de Jiquilpan asesora en presentación de servicios de consultoría consultoría en gestión organizacional ella es pues hablando sin duda en cuanto a nivel profesional podemos decirlo pero también es una persona cercana a quien yo admiro mucho a quien quiero mucho a quien respeto mucho porque es una excelente mujer hoy está con su familia y estamos aquí sus amigos que la verdad desde el primer momento que supimos nos consternó la noticia pero hoy nos llena de alegría verla verla alegre plena y esta tarde está con nosotros la mujer Jiquilpense que hoy viene a hablarnos de su testimonio le demos un fuerte aplauso por favor a ella y a su familia que nos acompaña Lupita como le conocemos voy a dejar el micrófono voy a dejar el espacio para escuchar a mi amiga Lupita hola buena tarde tengan todos ustedes es un momento emotivo lleno de alegría porque estamos vivas porque estamos aquí entonces quiero empezar diciéndoles que hoy 19 de octubre una amiga mía está perdón teniendo una batalla una una quimioterapia le van a dar en su conclusión y hoy va a tocar la campana y quiero pues hacerlo en honor de ella de todas mis amigas que conocí que no están ahorita ya con nosotros están en otro plano terrenal y por toda la sobrevivientes que están aquí que están luchando sabemos todos lo que estamos sintiendo las que hemos pasado por eso porque es una batalla pero hay que dar testimonio la verdad se me hizo difícil dije pero voy a dar el testimonio por todas las que no les ha dado para que tengan precaución para que se ayuden y sigan adelante tengo una pequeña guía quiero empezar con esta frase que dice ninguna gota de lluvia jamás cae en el lugar equivocado cómo empezó mi proceso pues yo primero pues era vegetariana hacia ejercicio yoga meditaba estaba conectada con la tierra y dicen es que es como tu alimentación es como estás pero no yo no comía carne no comía comía cosas nutritivas meditaba como les digo hacía yoga pero un 2 de septiembre del 2020 tuve la fortuna mi mayor alegría en este mundo que fue mi que es mi hija Romina gracias me das disculpas ella ha sido mi lucha mi motor y y pues es para mi mucha alegría verla ya tiene dos años después ¿qué pasó conmigo? a los meses yo dije pues le voy a dar voy a empezar yo dándole lactancia a mi hija porque lo recomiendan los doctores que no te da el cáncer que bueno pues yo lo hice a los dos tres meses me empiezo a sentir una bolita en mi pecho entonces yo le comentaba a las personas ¿saben qué? yo me siento una bolita ¿y qué me decían? a mí me pasó eso que tú sientes con la lactancia a mí me pasó es leche acumulada eso es lo que tienes ponte mira hojitas de lechuga este sácate toda tu leche acumulada para que no se te crezca y te crezca pues yo lo hacía ¿verdad? y pues yo veía que me estaba creciendo fui a los tres meses que tenía mi hija en diciembre con un doctor me lo recomendaron que muy bueno que era de los mejores y pues voy con un ginecólogo que es lo normal le digo ¿sabe qué? yo me siento este una bolita y pues va creciendo y no me duele pero pero sí me va creciendo y me dice a ver me checó lo revisó me dijo es leche acumulada lo que tienes por los síntomas y eso tú tienes es mastitis pero tienes que tomarte estos antibióticos mira este durante 15 días trátalo y vienes para ver qué pasó pues pasaron los 15 días y yo seguí volví a ir y me dijo no se te ha quitado no te voy a dar otro medicamento más fuerte para que se te quite la leche acumulada pero tú también tienes que estarle dando a la niña porque si no se te va a hacer más grande y la leche te está acumulando pues yo era el doctor verdad era la ciencia yo lo hacía pasó el COVID era fue a últimos de diciembre y pues el papá de mi esposo lamentablemente perdió la batalla por el COVID entonces pues en ese tiempo duramos con cuarentena nos salimos y pues no se me quitaba y le dije ¿sabe qué? después de la de la de los 15 días de la o sea de estar en en nosotros en cuarentena ya pues ya terminó quisiera agendar otra cita porque sigue mi bola y me dice ay ¿sabes qué? yo no le no sé qué te está pasando mejor te recomiendo otros tres doctores para que vayas si yo ya no te voy a atender yo dije bueno es por el COVID porque como tenía la familia yo digo a lo mejor tiene miedo que lo infecte y le dije ah está bien pues fui con otro doctor le conté que ya tenía un mes y medio que me iba creciendo mal la bola y y pues me dijo no si es leche acumulada otra vez y pues fui me dijo tómate este medicamento mucho más fuerte del que te dieron me lo tomé fui a los otros 15 días y me dijo no a ver déjame hacerte un ultrasonido me hace el ultrasonido y me dice mira es pura leche acumulada lo que tú tienes tómate el medicamento y ya no le vas a dar a tu hija te voy a dar unas pastillas para que se te seque la leche entonces pues me las tomé pero la bola me seguía creciendo y me dice no es que no haces las compresas bien toma hazte una compresa caliente una fría y etc y otra vez según era muy reconocido dije pues no creo ahorita me pongo verdad este y me siguió creciendo y le decía no es que sabe que me sigue creciendo decidí eso era lo privado decidí pues tenía ISTE dije no voy a ir al ISTE a ver que me dicen volví a ir al ISTE por primera vez fui y le comenté todo el tratamiento para eso ya era pues prácticamente últimos de febrero y me dice a ver te voy a hacer una pequeña abertura para ver que salga la leche y que este pasó antes de una semana mi hermana la verdad a veces uno tiene doctores en casa pero no estaba o salía o cosas así le dije sabes que nunca le había yo mostrado Daniela a mí no me sale sangre ni pus ni nada pero pues yo sigo que la leche me sigue acumulando y me dijo me dijo sabes ve con el doctor pero vete ahorita pues yo creo algo vio de lo anormal yo ya tenía hasta acá morado todo rojo inflamado y me dice voy con el doctor y me dice sabes que porque le digo no me salió nada me dice sabes que vete a hacer una mastografía ahorita vete a hacer la mastografía y vienes inmediatamente el día de mañana pues voy la verdad me asusté voy a hacerme la la mastografía y le pregunto al radiólogo eh ¿cómo salí? pues es lógico ¿verdad? uno pregunta y se me queda viendo y me dice que le den los resultados a su médico entonces pues dije malo fue algo malo voy con mi hermana y le mando le digo los estudios y me dice pues tienes un tumor tienes un tumor en en tu pecho pero se debe de debemos de ver tú dices que el doctor te hizo la la ultrasonido ¿verdad? y yo sí y dice a lo mejor puede ser que sea que sea este el tumor benigno y yo bueno para eso me hice fui con un oncólogo para que lo revisara me revisara y a simple vista me vio me checó y me dijo ¿sabe qué? usted tiene cáncer yo me quedé no es leche acumulada a mí me dijeron los doctores que era leche acumulada y dice no usted tiene cáncer sentí una cubetada de agua fría porque yo no me esperaba eso yo decía no ¿cómo va a ser? y dice todavía no me hace la biopsia y dice pero yo a simple vista yo ya veo como tiene usted va a tener cáncer pero bueno yo le hago la biopsia me la hizo en la tarde al día siguiente mi esposo y su hermana fueron a llevar la zamora y le dieron los resultados al día siguiente y pues sí efectivamente era cáncer me dijeron ¿sabe qué? hay cuatro etapas todos sabemos que en el cáncer usted ya va en la tres usted va muy avanzada se dejó se dejó dejó el tiempo porque no vino al principio fue un regaño yo me quedé yo traté día después la verdad sí me enojé porque dije ¿por qué me regaña si no sabe las circunstancias? yo traté fui con varios doctores pero me decían lo mismo decía ah pues entonces se equivocaron pero si usted puede inmediatamente vaya que la chequen y que le empiecen a hacer la esquina pues la verdad me asusté mucho este ahorita lo recuerdo y me da pues sí pesar porque sé lo que es una quimio en ese momento no sabía fui a al Issste a hacer la cita y me dijeron no en el Issste toda la gente ora las opiniones dice en el Issste no van a tardar y luego uno ya te vas a morir imagínense uno que cuando le dicen cáncer la verdad si piensa me voy a morir ya no voy a vivir y mi hija de siete meses yo quería estar con ella a veces yo el consejo que les puedo dar ahorita que hay que abstenernos de dar consejos porque no sabemos o no estamos en el lugar de esa persona somos muy dados a los remedios a decir ponte esto eso te va a curar no somos doctores si los doctores yo aprendí que se equivocan ahora imagínense uno que no estudió esa ciencia fui al Issste a México a ver opciones en lo privado para ver donde me quedaba y pues sí gracias perdone este pues yo dije no pues me voy a quedar ya en el Issste fui al Issste permítanme gracias fui al Issste y ahí me dieron la cita rápido duraron no lo que me decían que meses y eso gracias a Dios dos nada más duré dos semanas el 10 de mayo fíjense todo lo que pasó desde que fui a un doctor desde diciembre yo fui y hasta el 10 de mayo yo tuve mi primera consulta en el Issste fui me dijo vio mis mis estudios y me dijo que ocupaba las láminas las dejé me dijo el 14 de mayo le voy a dar su primera quimio se viene y aquí como yo ya la revisé se viene y le voy a dar su medicamento 8 quimios la verdad me tocó un buen doctor me explicó todas las etapas los ciclos este parecía la verdad yo tenía pues ya estaba resentida con los doctores pero ahí volví a confiar porque él muy buena persona este comprensible me decía no usted me daba consejos a pesar de que era mi primera cita fui al 14 en la primera quimio uno va a la expectativa gente la verdad que que estimas que quieres todo va a salir bien ahí quien te ayuda es tu red de apoyo tu familia tus amigos tus amistades fui a la quimio éramos varios era una salita y entramos al cuarto yo fui de las últimas y decía ay porque les toca a todos los demás primero no entendían era mi primera la vez que iba a las quimios entonces yo fui de las últimas me entraron me canalizaron estuve bien salí pues yo escuchaba que todo era dolor después de las quimios y eso y yo dije ay yo no siento nada yo me siento bien ay no lo mío va a ser diferente yo voy a seguir y pedirle mucho a Dios que me alivie que que me cure voy pasaron los 21 días voy a mi ciclo y me me veo un día antes el doctor para ver mis estudios que haya salido bien me dijo que comiera bien para que nunca se me bajara mis glóbulos y pues yo traté de comer y la verdad no tuve síntomas ya me corté ante un día antes recuerdo mi pelo este no me dio la verdad no me dio pesar no lloré dije esto es lo primero para una lucha que quiero vencer por mi bebé por mi hija por mi esposo sí y pues fui a la segunda estaba ahí con el doctor se me quedó viendo y dije algo pasa cuál era mi otra noticia dije la verdad es un caminar duro que me vuelve a decir ¿sabe? donde le hicieron la biopsia pues muy probablemente también se equivocaron usted no tiene cáncer de mama lo de ustedes una o sea es cáncer pero es sarcoma metaplástico ¿qué es eso? nada más de 100 mujeres un promedio nada más les da un 1% yo me quedé como pues sorprendida y me dice eso se forma en la piel con los huesos y la verdad no hay un tratamiento que diga la voy a curar un cáncer de mama tiene más probabilidades pues de ahorita con la ciencia de que pues tengan oportunidad de vida pero usted la verdad no sé si vaya qué vaya a pasar en el proceso cómo puede reaccionar el cáncer o el tumor que tiene cómo no puede reaccionar pues yo me sentí devastada dije otra vez ya van tres veces otra vez la verdad ese momento sí me molesté le dije ¿qué tengo que aprender Dios? ya llevo tres veces que se equivocan en manos de quien estoy ya llevo tres entonces este pero después entendí dije bueno si cualquier camino fuera fácil cualquiera lo haría me levanté y dije yo le dije me acuerdo que el doctor nada más se me quedó viendo y le dije ¿sabe qué? a lo mejor puede haber probabilidades pero yo tengo fe en Dios y Dios me va a ayudar y se me quedó viendo y dijo eso usted lucha por su vida aferrase a lo que quiera pero luche me aferré me aferré ya entendí al siguiente día era un viernes recuerdo ahora que me pasan al principio de las quimios y yo decía ay me pasaron primero iba muy contenta verdad y que me canalizan y yo veía después que todo se iba como yo en un inicio se iba la última se iba todos y yo me quedaba pero ya entendí que pasaban a los primeros porque eran los que duraban más ahí dándole las quimios duré ocho horas en esas ocho horas la verdad siempre en la primera quimio desde el primero le dije que no sean los medicamentos que me curen que seas tú Dios que me cure para seguir con mi hija con mi familia yo siempre lo invoqué le decía que no me curen las manos del doctor que seas tú el que me cure pues pasó el tiempo siguió cada quimio saben lo que que se siente en una quimio antes de decir la verdad pues se siente uno devastado no te puedes a veces ni parar mi hija pequeña y me decía se ponía ahí enfrente y me decía ma men men y yo sin las fuerzas de poderme parar me decía ma men men no podía no podía pararme pero decía no por mi hija ella está sufriendo también me paraba y me ponía a jugar con ella lo poco que aguantaba la verdad y ya después mi esposo le decía hija ya tu mami está cansada déjala hay que dejarla vamos a jugar acá me ayudó fue un pilar les cuento que todas las enfermeras me decían me decían él es su esposo y yo sí y luego decía qué buen hombre porque muchas de mis compañeras su esposo lo dejó otras desde que les dijo las dejaron y yo recuerdo como duraba ocho horas en mi tratamiento pues yo como podía caminaba pues imagínense líquido te dan necesidades fisiológicas yo iba como podía y él ya estaba en la puerta allá afuera en la sala y se paraba y me veía y yo te ayudo yo te ayudo espérate con el caballete después me iba y me ayudaba a sentarme me ponía mi cobijita recuerdo me decía quieres frutita quieres esto y yo pues uno qué comida qué ganas le dan de comer a uno este y pues decían mis enfermeras guapo eh y es buena persona y yo sí verdad pero es mío yo le decía nada más eran bromas la verdad tuve un rompecabezas desde ahí con los doctores las enfermeras la parte administrativa aquí en el mismo este mis amigas mis amigos mis padres mis hermanos la familia pues todos me ayudaron a sobrepasar esa enfermedad es lo lo que uno las oraciones claro me decía gente me mandaba mensaje y estamos orando por ti estamos pidiéndolo hay gente que yo ni conocía que o de vista como no sé si está la señora Marta la señora Lorena se me acercaron mi madrina ellas pasaron también por eso y me decían échale ganas mira yo pasé así yo hice esto este tú no te desesperes todo va a salir bien y pues ella decía uno bueno ellos pasaron por eso y están vivas ahí es cuando uno tenía actitud y decía le voy a echar ganas pero también es triste cuando tienes compañeros compañeras que te dicen pregunta uno las enfermeras y ya vino y esto y se quedan tristes y dicen ya no están ya ya se fue pero están con Dios y dice uno perdió otra la batalla cuando hay personas que desde el primero nos hacemos amigos y te dicen ya me dijo el doctor que que ya tomara medicamento o medicina paulativa que ya nada más pues espere y yo digo como le dices a un ser humano que espera morir como le dices que que ya no va a estar aquí yo le dije no se preocupe solamente Dios es el que tiene la última palabra yo la verdad a veces me decían mira tú qué actitud tienes pero siempre lo vi con positivo ya después todo el dolor que tenía lo vi positivo y dije no yo voy a luchar yo voy a salir adelante por mi hija mi esposo mi familia por todos los que me quieren y pues creo que aprendí si aprendí en este largo camino a que tengo mucha gente que me quiere que quiere que esté con ellos y yo le digo este fue un aprendizaje de amor lleno de amor que que aprendí tal vez con dolor pero yo lo veo así con mucho amor es una batalla ahorita pues le resume uno en pocas palabras pero es una batalla larga después de ahí me dicen después de mis me iban a dar ocho me dieron en total doce quimios seguidas las últimas dos de tres días debido a que me dijo el oncólogo que pues mi tumor no estaba reaccionando no había reducido lo que lo que ellos esperaban me dijo no está reaccionando la verdad de catorce centímetros que mide era les digo una bola así una bola así me dice nada más ha bajado un ocho no sabemos cómo vaya a reaccionar con la operación no sabemos si se la vaya a nacer ya depende de su cirujano pues voy me programan un 29 de septiembre digo todo pasa por algo nada es casualidad el día 29 de septiembre dije es día del arcángel San Miguel y de todos sus ángeles todo va a salir bien todo Dios va a estar conmigo fue un caminar largo porque pues de con decirles que en ese día en unas horas de repente me dijo la enfermera sabe que yo creo no la vamos a operar y yo ¿por qué? y dice tiene calentura tiene 38 y algo de calentura yo así no la puedo bajar al quirófano y digo no y dice trate de mojarse la cara y vengo en una hora a ver qué pasa pues ya trató pues me paré me moqué y dije no ya no me vuelvo a cobijar a mí me opera porque va a ser mi salvación y pues si si este regresó la enfermera y luego todas las de ahí yo creo tiene COVID no te le acerques yo nada más pues decía bueno puede ser que me haya dado en un hospital y era cuando todavía había pandemia dije pues puede ser y ya que me dice el el doctor la perdón la enfermera a ver déjeme checarle y que me checa y dice yo creo no la voy a llevar eh la vamos a volver a reprogramar me checó y que me dice ya no trae calentura ¿qué hizo? y que le digo le pedí a Dios y me dice no a ver voy por otro termómetro y va regresa como a los 10 minutos y me toma la temperatura no ya no trae temperatura mire la voy a bajar ahorita al quirofa yo la verdad me quitaron mi mamá izquierda completa una eh va masectomía radical ajá y ¿qué me dijeron? eh con con 17 ganglios pero antes de yo entrar si me despedí a lo mejor no sé si fue bueno no pero con mi tuve he ido a terapias psicológicas ahí en el Issste con mis amigas que son psicólogas y no me cobran este y pues me despedí le dije que muchas gracias por todo ese tiempo que estuvimos pero que ahorita ya no me servía que yo prefería vivir a estar con esa bola porque no era mía dije porque tú no eres mío tú no eres mi cáncer tú eres un cáncer pero te voy a vencer porque Dios está conmigo y todos los seres que me quieren pues le dije te amo pero gracias y adiós y ya con eso me metí al quirófano duró mi operación este me dijo ya al día siguiente el doctor que había salido todo bien que nada más habían encontrado cerca de mi vena otro ganglio pero no me lo pudieron quitar porque si no me tenían que cortar el brazo entonces pues vamos ahora a a pues a recuperación de su mamá te ponen recuerdo que un a ver ayúdenme se me fue mi palabra un dren ajá te ponen el dren y ahí anda uno queriendo caminar imagínense mi hija de de un año ya y que quien está queriéndose jalar no 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 Romina no Romina esto y pues este cuidando cuidándola fue difícil esos momentos si fueron difíciles porque uno se ve al espejo y dice ya no tengo mi pecho ya no lo tengo pero yo dije porque me tengo que sentir mal si no soy más mujer ni más ni menos mujer sigo siendo la misma mujer seguí adelante y dije voy a estar bien este pues ya después me dieron fui con el doctor de que me quitaron el dren los cirujanos me dieron de alta y voy otra vez con el oncólogo y me dice su pues su el cáncer que estaba teniendo lo tiene ahora aquí y aquí este yo decía como pasa todo tan rápido doctor y nada más se reía y decía pero con la radioterapia tal vez eso no se puede operar no le voy a poder quitar lo que tiene aquí ni lo que tiene acá pero pues va va a trabajar con la radioterapia le vamos a dar más de lo normal y más fuerte para que para que eso se quite me dieron veintiocho veintiocho radioterapias y yo preguntaba madrina cómo se siente y yo este señora martita cómo se siente eso pues uno quiere saber no haz peso que tuve buenas personas no se siente nada nada más a veces te la dan tomada y la verdad tuvieron razón cada vez que iba a ir a las radioterapias yo invocaba al espíritu santo otra vez yo soy muy creyente de Dios y y pues soy tan creyente que digo él me hizo el milagro de estar aquí con mi esposo mi hija mis padres uno dice la batalla de uno pero es la batalla de toda tu familia porque ellos te aguantan tus cambios de amor porque si los tiene uno tus arrebatos tus enojos y a veces ay tu paciencia que no quieres hacer nada la verdad toda le doy gracias a Dios por esa familia que me tocó tan linda por esos amigos que he conocido en el camino y y pues fui en ahora en enero fueron mis últimas radioterapias allá en Guadalajara a los tres meses me mandan a hacer los estudios y me dice el doctor no tiene ya cáncer y yo la verdad me alegré dije dije yo le dije ve doctor usted que me había dicho no sé qué cosa acuérdese la segunda quién o qué me dijo y nada se reía y le decía es que yo tenía su entidad y además mi motor mis motores toda mi familia mi abuelita mis papás mi esposo principalmente mi hija todos me apoyaron tanto mis amigos compañeros de trabajo mis alumnos todos me daban muestras de cariño yo digo que eso fue lo que me dio que siguiera adelante que tuviera fe que tuviera fortaleza porque no se imaginan ahorita la verdad dicen ay este pues no fue un caminar fácil pero yo no lo veo así porque todas las que estamos aquí sabemos lo que se siente todo el dolor pero ese dolor yo lo digo que hay que transformarlo en amor ese dolor nos sirve para ayudar a otras personas la verdad le estoy sincera esta Saraí me invitó pero le dije ay no Saraí yo no muchas gracias pero no y me dice mira es importante para que las demás personas tengan conciencia y se revisen no lo vean como que a mí no me va a pasar yo no ay tiene cáncer pobre pero uno sigue pero acuérdense las estadísticas una de cada ocho mujeres sale con cáncer entonces yo las quiero invitar a que se hagan estudios y que les digan no tienes la edad porque a mí eso me lo dijeron no tienes la edad todavía de la mastografía pero ustedes se la hagan primero que se exploren y si sienten algo raro es mejor quitar toda toda cosa que digas no eso no está bien si mejor vayan háganse cada mes su exploración y pues vayan con buenos doctores otra de las cosas pero que sean buenos yo según fui con buenos pero era uno tras otro tras otro entonces lo que les digo que pidan opiniones también pidan diferentes opiniones no se queden siempre con la primera ahorita lamentablemente tengo una compañera que casi inició igual que yo un año antes pero ella apenas se lo detectó pensaba que era que era mastitis y le dijo el doctor fue con el primero y le dijo si es mastitis ahorita ya tiene regado el cáncer en la espalda la cadera y pues todo el pecho para Dios no hay imposibles pero pues hay que orar por todos los que están luchando por todos los que han fallecido y los que estamos aquí dando testimonio de vida yo quiero claro que me me están haciendo por ejemplo ahorita revisiones continuo debido al al cáncer que me dio cada tres meses me monitorea pero y si cada tres meses dice uno que va a pasar pero no dejo que los changos brinquen en mi cabeza yo así les digo no yo tengo fe me estoy cuidando todo va a salir bien y pues tengo fe así que les nada más los invito a que se explore de que de que vayan con un con su médico y yo nada más si quiero agradecer lo tengo escrito nada más ahorita por si alguien se me pasa pues primero que nada Dios por haberme ayudado porque yo si digo yo soy un milagro de Dios porque hasta el médico me dijo fue buena su por ejemplo su ánimo porque eso la ayudó la ayudó de verdad porque solo le digo que un 1% le da ese cáncer que usted tenía pero la libró y pues haga hecho lo que hizo estuvo bien me dice nada más que debe de estar monitoreando continuamente porque el cáncer ese que le dio pues es muy agresivo y digo yo tengo fe por eso estoy cuidándome y pues si llega ahora vivo el momento no pienso en el futuro pienso en estar aquí y el ahora con todos ustedes y pues quiero agradecer muy especialmente a mi esposo que no lo veo a mi ¿manda? no ¿verdad? a mi hija que fue un gran motor en mi vida que fue mi lucha digo Dios no se equivoca por eso me la mandó porque ¿qué tal? donde a lo mejor yo no estuviera aquí a mis padres mi mamá que me veía y me hacía mi comidita a mis hermanos que siempre me acompañó me acompañaron a mi comadre Nayeli que es como otra hermana para mí a mi abuelita a mi madrina y a Paulina que me han ayudado y me siguen ayudando mucho a todas mis tías tíos tengo mucha familia primos a mis grandes amigas y amigos bien amigos pues bueno esto fue el testimonio hoy un testimonio de vida en este mes rosa un testimonio fuerte muy fuerte en lo que es emprender una lucha contra el cáncer y sobre todo pues estar en ese proceso todavía porque tienen que tener esas revisiones para después poder decir que ya se venció la lucha porque una vez que les da pues tienen que estar en esas revisiones así que amigos hoy un testimonio muy fuerte de vida un testimonio que te hizo vibrar que te hace vibrar siempre la vida humana pues es muy importante así que amigos esto es lo que pasa esto es lo que acontece aquí en Jiquilpan hoy en el en este mes en estas fechas de el día mundial de la lucha contra el cáncer y desde luego este mes que se celebra que todas nuestras amigas que están luchando que todas nuestras amigas que están pasando por un momento difícil pues emprendan esa lucha y que sepan que no están solas aquí estamos para apoyar aquí estamos para seguir sumando para seguir ayudando amigas nos vemos hasta la próxima te invitamos a compartir como siempre te invitamos a que nos hagas el enorme favor de activar la campanita de notificaciones ahí a través de youtube de facebook de instagram de tiktok o de quite ahí estamos para servirte carlos flores desde Jiquilpan michoacán méxico para el mundo vámonos ánimo amigas 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 Gracias.